Mi esposo me invitó a jugar pádel, pero el problema es que mi esposo es atleta de alto rendimiento. Este hombre puede hacer casi cualquier deporte. Incluso estuvo en reality shows de deporte. Pero bueno, lo importante, ¿cómo nos vamos a vestir? Hace unos días conseguí esta faldita tipo de tenis con mi top. Así va, pero me voy a poner una manga larga. Al frente así es como se ve. Por atrás meto un poco la playera para que se vea la poca, pero trabajada nalga. Yo me siento a la kurnikova. Este es mi ovni. No jugamos bien, pero nos vemos bien jugando. Mi esposo dándome indicaciones para jugar mientras bailo. Retrocedo y él le pega a la pelota. Ahora bailo porque sobreviví y no me dio en la carita preciosa. Fin.